Quiero con esta hermosa canción hacerle llegar mi humilde agradecimiento a cada uno de todos ustedes Y desearles una feliz navidad, gracias por todo el apoyo Y al grupo los brillantes de Costa Grande, gracias por esta hermosa canción de navidad y los recuerdos Sentado frente a un pino navideño Abrí el regalo que tú me habías mandado Con la emoción que producen esas cosas Vi con tristeza que te habías equivocado El nombre de tu amante favorito Venía bien claro en un sobre perfumado Le recordaba que hace tiempo eran amantes Y que el regalo era el gran aniversario Ya nunca más en navidad tendré tus labios Frente a ese pino Aunque sé he de extrañarlo Ay te remiso Tu regalo Equivocado Solo mi nombre Del paquete Lo he borrado Cuando las doce de fin de año Cuando las doce de fin de año hayan sonado Ya me he borrado Ya me ha reído Con mi pena Delirante El ramo de uvas Que me dabas Entre besos Ya no los quiero Ya no los quiero Se las guardas A tu amante Cándido Escamilla 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 Escamilla